Música Imágenes aéreas que fueron tomadas ayer de la parte donde se encuentra esa inmensa pared, el revestimiento, como ven, es como si el túnel en esa parte quedara desnudo, pero el túnel sigue existiendo. Lo que hicieron fue vestir al túnel y no pusieron los soportes necesarios. Una imagen que además nos está recordando, que ahí quedaron la vida de nueve personas, cuatro puertorriqueños, una ciudadana haitiana y los demás dominicanos. Entonces, a partir de estos hechos y de que vimos, incluso ayer entrevistábamos aquí a un ciudadano que iba cruzando y mostró cómo el agua trataba de filtrarse y de escapar entre los muros. No se preguntaba cómo es posible, no le hicieron drenaje adecuado. Entonces, nosotros quisimos echar una mirada hacia atrás. Y de repente, aquí comienzan a surgir datos en periódicos nacionales del año 1999. Si buscamos en los periódicos de 1999, encontraremos títulos que recuerdan que ahí se alertó que podía ocurrir una tragedia. Recordemos, señor director, el periódico del siglo estaba vigente entonces, el periódico Listing Diario, el periódico Hoy. Todos los periódicos recogieron lo que decía en ese momento el CODIA, Colegio Dominicano de los Ingenieros, Arquitectos y Agremensores, CODIA. Ahí están mirando ustedes. Hicieron una evaluación, hicieron un informe. Y estos son datos parciales de una rueda de prensa que se daba entonces, donde ellos decían que lo mejor era eliminar lo que se había colocado, que cambien el muro del túnel, o sea, la cubierta, que la cambiaran porque había riesgo. Nadie les hizo caso. El informe es mucho más completo. Hemos conversado con el ingeniero Martín Concepción. Era entonces el presidente del CODIA. Ha concedido una entrevista al programa del día. Yo les invito a que la busquen. Está en nuestra página. Ahí pueden disponer de ella. Y yo quisiera que ustedes vean el informe completo. Él me lo compartía en el día de ayer. Comenzamos, señor director, con ese documento que tiene 19 páginas, pero que es un monumento a la impunidad. En cualquier país, un documento de esta naturaleza y unas advertencias tan claras tuvieron una consecuencia para el Estado. Son nueve personas, nueve muertos después, que se está recordando exactamente qué fue lo que se dijo. Ese informe describe como si fuese una advertencia el modo exacto en que se desplazaron las paredes del túnel de la Máximo Gómez. Había sido justo al otro lado de la calle, en la Máximo Gómez. O sea, va 27 de febrero, cruzamos la calle Celeste. De ese lado es que se caen las paredes inicialmente, al poco de inaugurado. Entonces ellos arreglaron ese pedacito y ya no revisaron más. Ningún gobierno revisó después la seguridad de una estructura que se dijo entonces en este informe que tenía problemas. Señor director, vaya bajando, dice aquí, el 12 de noviembre de 1999, parte del parámetro norte de la rampa del paso de nivel del viaducto de la 27 de febrero en la avenida Máximo Gómez con 27, cedió después que se registraran lluvias importantes sobre la ciudad de Santo Domingo. Cerraron las vías en ese momento y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agremesores, CODIA, decidió orientar a la ciudadanía y cumplir el mandato de la ley. Al CODIA le toca y formó una comisión de expertos para que elaboraran un informe. La primera cosa que pasó es que hicieron una serie de solicitudes de documentos de esos túneles al Ministerio de Obras Públicas o a Obras Públicas. Entonces no se llamaba ministerio. Y quien dirigía el Ministerio de Obras Públicas era el señor Diandino Peña. No respondieron, no entregaron la documentación. Es más, he conversado con alguien cercano al Ministerio de Obras Públicas y en este momento Obras Públicas no tiene los planos del área que está con problemas. Para que tengan una idea, los planos no están. Estamos haciendo una solicitud vía de ley de libre acceso a la información pública, a cualquier órgano del Estado que tenga estos planos, a ver si los conseguimos. Entonces dice aquí, solicitaron a la Secretaría de Obras Públicas toda la documentación del proyecto, pero en cambio no los recibieron. Entonces sigue más adelante. Los factores negativos, aquí hace en consideración los diferentes puntos evaluados. Las lluvias, que son típicas de esta temporada. Los cortes de las tuberías de drenaje pluvial de 48 y 36 pulgadas. Si nos vamos a la página número 5, casi al final, señor director. Vamos a ver, que ahí había un sistema de drenaje pluvial, había en esa zona, tenía 48 y 36 pulgadas, era grande, y cuando fueron a construir decidieron quitarlo. Lo quitaron, nadie se explica por qué. Ausencia de drenaje en los muros que revisten los taludes, o sea, no hay drenaje, eso lo pegaron ahí y no había un drenaje. El anclaje inferior de las vigas que componen el muro no presenta integración adecuada con su fundación, ni el muro estaba dotado de anclajes superiores con escasa resistencia lateral, hacia los lados, lo está diciendo el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores en el 99. Diseño, construcción y supervisión que fueron deficientes, dijeron entonces. ¿Qué pasó? El gobierno no hizo caso, se molestó con el CODIAS, de hecho el presidente del CODIAS terminó sometido a la justicia por una crítica que hizo por su ingeniero Peña. Y miren cómo cambian los tiempos, o sea, ya mucha de esa gente ni ejerciendo está, pero ahí están sus muros y su ausencia de respuesta en ese momento. Pero hay que decir que el ingeniero Martín Concepción dice que hay responsabilidad de todos los gobiernos porque nadie hizo nunca jamás nada. Aquí tenemos, nos vamos a ir, señor director, donde dice, bueno, la estructura, la página número 4, después la 5, aquí está lo que dice la comisión. Vamos a seguir deslizándonos para que usted vea al final, siga, y hay fotografías, hay imágenes, causas y características de la falla estructural. Estamos en la página número 12. El muro de recubrimiento del parámetro rocoso cedió ante las presiones del agua que excedieron su capacidad. Ahora dicen, es que nunca se supo que iba a llover tanto. No se hablaba de cambio climático y ya se dio entonces, o sea, y sabía la gente que hicieron la pirámide del sol y la luna en México que iba a llover tanto después, o sabía los del Machu Picchu, sabía los constructores de la zona colonial de Santo Domingo, o los que construyeron la catedral de Santo Domingo, no, se construye para que las edificaciones estén de pie. Entonces, ah, que no había cálculo del agua, pero llovió entonces en el 99, a pocos meses de inaugurar, y se dio, mírenlo ahí en el informe, al colocar las vigas doblete con sus nervios hacia la superficie del talud, no se fundaron de un concreto pobre. La caliza existente en el área por excesiva porosidad y presencia de pequeños fenómenos de disolución cárstica, y ahí dice que actúa como una especie de drenaje vertical y horizontal. Luego tiene el rellenado, el sellado de las juntas, lo cuestionaron, que aumentó el nivel del agua detrás del muro y la presión hidrostática. O sea, ocurrió exactamente lo que pasó ahora. Y dice, el muro superior no era suficiente. Y sigue, vámonos, las intervenciones se realizan a pospalla. Dijeron entonces, en la página número 13 ahí, que las intervenciones no eran suficientes, que lo que estaba haciendo la comisión designada por obra pública no le parecía. Habla ahí de todo lo que hicieron, pero básicamente las conclusiones son las siguientes. No se construyeron drenajes adecuados, eso provocó la falla. No se realizaron los estudios meteorológicos, hidrológicos, geológicos, y geotécnicos necesarios, dice el CODI en ese momento. La estructura placa roca no era la más apropiada en los muros. El fenómeno de falla evaluada podría producirse en otros puntos, oigan bien, de la avenida 27 de febrero, pero reviste mayor peligro en las áreas constituidas por Caliza. Y ellos lo advierten. Y a la misma, están ahí, es en la Máximo Gómez, del otro lado, pasó al otro lado. Y decían, es para todo. Pasamos a la siguiente página donde dice, para manejar adecuadamente el problema, lo ideal hubiese sido que en la etapa inicial de la obra se desarrollaran estudios de refracción sísmica a fin de calcular los módulos. Y ahí sigue dando una opinión bastante técnica, pero bastante clara. El muro superior, ahí vuelve la evaluación, y dice al final las recomendaciones. Oigan, señores, las recomendaciones que están ahí al final de esa página, en la número 14, justo debajo de la imagen, para que ustedes vean. Realizar un estudio de drenaje pluvial del área circundante a la intersección de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, haciendo énfasis en dos grandes colectores que fueron interrumpidos en el proceso constructivo del paso del nivel, tratando de no disponer de dichas aguas al subsuelo mediante filtrantes construidos en la zona de influencia. Revisar las soluciones pluviales en la zona circundantes a los pasos a desnivel. Realizar un programa de perforación. Y seguimos. Los elementos agrietados o rotos deben reemplazados, deben reemplazados por nuevo. Remover todas las vigas, te dicen remover todo el cubrimento, ellos querían que lo removieron, que fallaron. Obtener todos los datos geotécnicos, geológicos e hidrológicos necesarios de la zona. Estamos pidiéndolo a ver si se hizo alguna vez, si lo guardaron en secreto. Construcción de pozos adyacentes, realización de un inventario, colocar ventanas tipo fusibles, tener un plan maestro de drenaje. Y miren, ahí están todos los dichos. Esto es una verdadera pena y decía el ingeniero Concepción, que es muy triste porque nadie quiere decir en una circunstancia como esa, yo te lo dije, son nueve vidas, nueve vidas después, nueve personas que murieron, nueve que murieron, aplastados tal como describe ese informe. Yo veo gente que discute, ¿quién tiene la razón? Este es un tiempo donde se discuten muchas cosas sin necesariamente conocer de eso. O sea, si estamos hablando de un canal de agua, todo el mundo vamos a hablar, sabemos del canal. Si estamos hablando de yuca, todo el mundo es agricultor. Si estamos hablando de muros, todo el mundo es ingeniero. Y si es de carro, todo el mundo es mecánico. Todo el mundo quiere aportar. Pero la verdad es que lo que hemos leído aquí es el informe de especialistas, de los mejores del país que estuvieron en esa comisión, que hicieron esa evaluación. Y que por política o por las razones que fueran, ni siquiera que pudieron ser escuchados. Eso lo estamos leyendo, ¿saben por qué? No porque eso ya pasó. No, y tenemos nueve muertos. Y ayer el presidente designó una comisión para hacer una investigación. Lo estamos leyendo para que los jóvenes políticos y la gente que hace política sepa que sus decisiones afectan vidas. Y que uno no se puede por simple política ser de oído sordo frente a una realidad que pasa. Pero además, por los que vinieron después, que se supone que han pasado muchos ingenieros por obras públicas, por la Oviso y por demás, que pudiesen haber tenido un recordatorio de que, oh, allí teníamos un problema. A los cuales los que lo hicieron, no le hicieron caso, vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué pasó con eso? Pudo ser la madre de cualquiera, la esposa de cualquiera, la novia de usted mismo, cualquiera del Distrito Nacional Santo Domingo o de otro país o de un ciudadano que cruzara en ese momento fatídico, le pudo haber pasado. Entonces, en honor a los que murieron, y para que no vuelva a ocurrir, creo que hay que ser más responsables con las edificaciones y con este tipo de denuncias que se hacen públicamente. Esto fue impúdico. Está en todos los diarios de la época y nada se hizo. Una verdadera pena, un verdadero horror. Yo creo que esto le agrega un poco más de dolor a la familia de los cuatro puertorriqueños, la joven, una de ellas embarazada, a la familia de ese padre y su hija que murieron en el acto, a la pareja de novio que allí fallecieron, y a la familia de esa ciudadana haitiana que también murió. Nadie justifica eso. Vamos a la pausa y cuando regresemos, hablemos de otro tema vinculado a la tragedia, los vehículos, los vehículos ahogados. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué está pasando y cuáles son las soluciones? Regresamos de una vez. Regresamos de una vez.